Por las cosas que ha estado haciendo y las que sigue y continúa siendo su gente, gente del MAS, han sido los llamados ponchos rojos, creo que se llaman así, han sido descubiertos en la frontera pasando munición debajo de su ropa. No, munición de un dún, no, munición de un dún, no, munición de un dún, que ha sido empleada en las asonadas de violencia que han habido en Puno, en Culiacas. Pues esas son injerencias internas y es por eso que se le ha prohibido el ingreso a él y a otras personas más. Bueno, este último punto que usted menciona es un tema delicado, ¿cierto? Usted identifica perfectamente al tema de los ponchos rojos pasando municiones hacia el Perú. ¿Se ha logrado detectar aquello? Se ha logrado detectar, la información periodística ha llegado ahora, hace un par de horas acá a la zona de Lima. ¿Se está pidiendo algún tipo de corroboración de aquello, investigación, contrastación de los organismos de inteligencia y de seguridad del Perú sobre ese tema? ¿Se está pidiendo algún tipo de corroboración de aquello, investigación, contrastación de los organismos de inteligencia y de seguridad del Perú sobre ese tema? Bueno, deben estar trabajándolo. La verdad, como la situación está compleja, las acciones suceden una tras otra. Nosotros estamos en el Congreso dándole el voto de confianza al gabinete. Estamos en ese debate. Empezó a las 12 del día y aún continúa. Tenemos para más horas todavía de debate. No hemos visto ese detalle, pero eso las organizaciones que tienen que verlo están trabajando en ellos, seguramente. ¿Y se ha hablado sobre ese tema en el Congreso del Perú, ahora que siguen trabajando, ahora que siguen con el tema este del voto de confianza? No, no hablamos nada que no sea totalmente comprobado. Como esta es una información periodística, tenemos que comprobarla antes de hacerla pública en el debate. Lamentablemente, el señor Evo Morales y los ponchos rojos bolivianos que han empezado a ingresar y se han distribuido en las localidades de Apurí, Mascuzco, Puno y diferentes provincias, está empezando a generar esta ola de muerte y de subvertir el orden interno y público, al cual debe nuestra Policía Nacional del Perú responder con energía y nosotros desde el Congreso de la República apoyar al Estado de Derecho. Estamos muy molestos porque no pueden utilizar el nombre de los ponchos rojos en ese sentido. Nosotros no somos nada, no somos contrabandistas, no somos co-neros, no somos contrabandistas. El dirigente máximo de los ponchos rojos, Ovidio Mamani, exigió que el congresista peruano que denunció que este sector habría sido sorprendido ingresando con municiones al Perú, pueda demostrar con fotos de los acusados y sus nombres para tomar acciones necesarias. Voy a pedir a este señor congresista que envíe los nombres de aquellos personajes que han sido sorprendidos con municiones. Voy a pedir a este señor congresista que envíe los nombres de aquellos personajes que han sido sorprendidos con municiones. Y además, deberían ya publicar cuántos. Aclaró que Oma Suyos tiene cinco sectores donde vienen los ponchos rojos. En ese sentido, pidió que se demuestre con todas las pruebas necesarias para saber quiénes habrían realizado tal hecho. Y no pueden utilizarlo. En ese sentido, muchas prensas aératas confunden con los ponchos rojos y con los ponchos huayruros. Los ponchos rojos llevamos, que es el poncho, lo que está habiendo ahorita, que es el uniforme cuatro de los ponchos rojos. El poncho huayruros lleva unas franjas negras. El congresista del Perú, Jorge Montoya, aseguró que un grupo de campesinos de los ponchos rojos fueron sorprendidos en la frontera intentando ingresar a territorio peruano con municiones. Bien, hermanos de la prensa, ¿no? Bueno, pues saludar al pueblo oliviano. Ayer, como ejecutivo de la provincia de los ponchos huayruros, queremos mandarles un saludo al evolucionario. A través de redes sociales, realmente se ha visto en canales televisivas que los ponchos rojos estarían ingresando de manera camuflada con municiones, lo que es el hermano país de Perú. También se ha visto a través de redes sociales que estarían ya listando una denuncia tal congresista como sería el diputado Jorge Montoya. Nosotros, los ofrendidos, además de tener que ser las cosas bien claras, estamos muy molestos porque no pueden utilizar el nombre de los ponchos rojos. Nosotros no somos malos africantes, no somos guerreros, no somos malos. Y peor que nos dedicamos a ustedes hechos pasados, delitos, contra la ley. Y tiene que saber el pueblo boliviano, más bien, como ejecutivo de los ponchos rojos, voy a pedir a este señor congresista, que envíe los nombres de aquellos personajes que han sido sorprendidos con municiones. Y además, deberían ya publicar un número de cuántos puentos rojos han sido sorprendidos con municiones y han ingresado allá al hermano país, y eso vamos a pedir. Y a través de estos canales estamos pidiendo que publiquen los votos, dicen señores, que han ingresado allá al hermano país. No presentan pruebas, solamente dicen y acusan, y en tal sentido vemos que hay cierta discriminación de parte de los oligarcas al movimiento indígena, porque este es un movimiento más que todo ha afectado a lo que es los intereses constitucionales y los derechos humanos de los movimientos indígenas, tantos muertos en Juliaca, en Puno, entonces hay muchas de por parte del gobierno del dictador, de la señora usurpadora que ha usurpado el poder a través del golpe de Estado en combinación con el Congreso peruano. Creo, porque tendrían que mostrar pruebas y tal vez ellos también arman. Pues es la misma receta de los oligarcas, no solamente en Bolivia, también en el Perú, todo lo que se refiere a Latinoamérica, no, y Centroamérica y el Caribe, no, es la misma receta que viene de los Estados Unidos y conjuntamente en combinación con la DEA y la CIA. Esas son las mismas recetas que hacen, no, desprestigiar siempre a la clase más pobre, a la clase más sufrida. Suscríbete a mi canal para recibir más videos. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.